Decimoctavo encuentro del Tameño Nato Tame es un municipio situado en el suroccidente del departamento de Arauca, a 343 metros sobre el nivel del mar, en una meseta de las últimas estribaciones de la cordillera oriental, con una extensión de 5.300 kilómetros cuadrados. Fue fundada y organizada por Alonso Pérez de Guzmán alrededor del año de 1628, tomando como base el cacerío de indios Giraras. La participación de Tame en la emancipación de Colombia fue determinante y se inició en 1812, cuando organizaron un ejército para rechazar la reconquista española, haciendo que los territorios de Arauca y Casanare permanecieran libres. Bolívar y Santander se encontraron aquí el 12 de junio de 1819. En su discurso del Brindis dio título a Tame como cuna de la libertad, título bien merecido porque aquí nació el Ejército Nacional de Colombia, para organizar e iniciar la campaña que culminó con la victoria en los campos de Boyacá. La ganadería es la actividad de mayor importancia económica. En cuanto a la producción agrícola, su mayor potencialidad se encuentra en el uso del suelo en el pie de monte. Tameño Nato En el año de 1997 dio sus primeros pasos la conmemoración del Día del Tameño Nato, celebrándose todos los 22 de marzo sin institucionalizarse. El 12 de febrero de 1998, mediante Acuerdo Municipal número 006, se institucionaliza el Día del Tameño Nato. El encuentro decimoctavo del Tameño Nato busca en el tercero de la cultura arreigada de los llaneros, aquellos que vestían de pantalón arremangado, sombrero, cotizas, que trabajaban la tierra, a este legado cultural que de generación en generación ha permitido que sus costumbres y cultura permanezcan vivas en quienes habitan estas hermosas tierras. Esta versión del Tameño Nato inició con el tradicional baile de las Quiriferas. Este cotidiano baile se realizó en el Parque de la Virgen, Barrio El Cielo. Se realizó el acto académico, basado en un conversatorio, realizado en la Biblioteca Pública Virtual del municipio de Tami. En este acto se hizo el lanzamiento oficial del libro Orgullosamente Tameño, del autor Julio César Lamus y el reconocimiento a personalidades que son el vivo ejemplo de la fundación de este hermoso municipio. Sin lugar a dudas, la tradición tammeña quedó refrescada en cada una de las obras. representaciones que se realizaron en el desfile de tradiciones y costumbres. Los trameños de otras épocas como aguateros, leñadores, rezanderas, lavanderas, etnias indígenas de la región, carrozas de la época, son algunas de las muestras de la historia de Tame que se ven reflejadas en este desfile en el que participa desde el más pequeño hasta el más grande de la casa. Las diferentes entidades públicas y privadas representaron a esta raza pujante y trabajadora, que lucha día a día por alcanzar el anhelado sueño de la paz y dejar en la historia todos los malos recuerdos de la guerra. Todo esto como contribución a la historia y asimismo para dar a conocer a las nuevas generaciones cómo vivían los antepasados, haciendo un homenaje a la cultura tameña. Más adelante, las aspirantes a señorita Tameño Nato hicieron su presentación en traje de fantasía. presentaron la prueba de oro, muestra folclórica. El poema llanero, costumbre llanera que nos diferencia, tuvo un espacio en la programación del Tameño Nato, realizándose la eliminatoria del pasaje inédito tema libre. Seguidamente, se presentaron los diferentes artistas invitados. Y una de las actividades natas de llanero, coleo criollo, tiene un encuentro en la manga, pues allí, todos los sábados los tameños se encuentran para hacer alarde de sus dotes, montando a caballo y frente al toro. Este magno evento contó con gran participación de coladores del Club Los Tautacos. La tradicional muestra gastronómica tuvo lugar en el Parque General Santander, junto a los diferentes juegos tradicionales y la muestra artesanal. Tame, vivió uno de los grandes homenajes con este magno evento, que como todos los años, sorprende al pueblo tameño y a sus asistentes. Una vez más, se demostró que el llanero nato nació en Tame. ¡Suscríbete al canal!